La central, cambia el juego, lo hace muy bien, viene Nikita, ahí está Yellow, Nikita, Nikita, Nikita por dentro, continúa Nikita, golpea fuera, que infinidad que tiene para encarar y marcharse, Nikita y Yosifov, una más, ese golpeo fuera por poco, aplausos en el banquillo del Villarreal, ahí lo vemos, como entra en T2, le pega ahí, al palo corto, se pase, al final Nikita no pudo rematar a portería, puso el centro, Trigueros, de nuevo para el ruso, Nikita y Yosifov, en cara, uy, qué rotura le había hecho a gusto, llegó por detrás, le hizo una falta clarísima, Lucas, pero lo había enviado al suelo, ahí está, al defensor, fíjense, y luego la falta muy clara por detrás, Castelo, Luqueva, Ecuador jovencísimo, de solo 18 años el central, del Olympique Lyonnais y, sinceramente, después del parón de selecciones, tal vez el segundo partido va a ir justito, pero yo creo que hasta el parón de selecciones nos veremos a Chukweche, qué buena la jugada de Nikita, Nikita, vamos a ver, sigue Nikita, bueno, qué calidad, fuera, qué jugadón de Nikita Yosifov, fichaje del Villarreal, del Lokomotiv de Moscú, que empieza a demostrar el por qué se han fijado en él.